Aprovechando que es de noche, voy a proceder a hablaros sobre el asesino de gatos. Eric Clinton Kirk Newman nació el 24 de julio de 1982 en Ontario, Canadá. Su madre siempre estaba obsesionada con la limpieza y estaba siempre encerrada en casa, mientras que su padre fue diagnosticado de esquizofrenia en 1994, hecho que desemboca en el divorcio de sus padres. Finalmente Eric y sus hermanos se mudan con sus abuelos a Lindsay. En su infancia cabe destacar que Eric no era un niño normal, maltrataba a sus compañeros y ya despedazaba y mataba animales. De hecho a uno de sus compañeros le envió una pata de un perrito. Otra cosa a destacar en su niñez es que su abuela y su hermano más pequeño gozaban de llamarle marica, porque tenía muchas tendencias afeminadas y se preocupaba bastante por su físico. En 2003 empieza a ejercer como stripper y prostituto. Luego descubre que también puede ser escorter, que es como un chico de citas. Sí, algo así. Posteriormente intenta su carrera en el porno, cosa que no le va demasiado bien, no consigue papeles muy importantes y además le pagaban mal. En 2005 ingresa por primera vez en prisión, después de haber falsificado su identidad con la de una mujer, y haber solicitado una tarjeta de crédito y gastar más de 10.000 dólares. En prisión queda nueve meses. Tenía 12 meses de libertad condicional. El 12 de agosto de 2006 se muda a Toronto dejando a su familia. Cambia su nombre por el de Luca Rocco Magnota. Se dice que la parte de Rocco era inspirada en el nombre de un actor porno. En 2010 aparecería un vídeo en la web llamado Un chico y dos gatitos. En el vídeo se puede observar a un sujeto encapuchado, que sería Luca, metiendo a dos gatitos en dos bolsas de plástico. Con una aspiradora extraía el aire, el oxígeno, y bueno, ya os podéis imaginar el final. Spoiler. Los gatos mueren. El vídeo causó tal revuelo que Luca tuvo que enfrentarse a grupos de derechos de animales. También se enfrentó a un masivo grupo de Facebook, que era una campaña más bien, para encontrar a este individuo y denunciarlo a la policía. Aunque la policía simplemente lo fichó como sadismo. A partir de entonces sube dos vídeos más. En el siguiente vídeo aparece casi lo mismo, Luca encapuchado, no se le ve la cara. En el vídeo se puede ver a un gato amarrado a un palo que parece ser de escoba y lo hunde en la bañera ahogándolo. El siguiente vídeo lo envía a un diario inglés llamado The Sun con un mensaje muy perturbador. En el vídeo Luca le ofrece a una pitón un gatito vivo. Y el mensaje decía así, volveré y esta vez las víctimas no serán animales. En 2011 la policía contacta con el grupo de Facebook para encontrar la identidad de Luca, ya que sospechaban sobre un asesinato de un hombre de 66 años llamado Herbie Medellín, aunque finalmente se le encontró otro culpable. El 24 de mayo de 2012 comete su primer asesinato que se conozca. Yunlin era su pareja de ese tiempo. Era un estudiante de la Universidad de Montreal de Intercambio y tenía 33 años. Yunlin ya sabía de antemano que Luca iba a grabar un vídeo, pero no sabía que con el vídeo tendría que acabar con su vida. Este vídeo fue colgado el día después de haber sido grabado, o sea, el 25 de mayo. Fue llamado One Lunatic, One Ice Pick, un loco y un picayelos. Se puede observar a un hombre desnudo atado a la cama y a un personaje encapuchado con algo en la mano, lo que parece ser un picayelos. Este sujeto encapuchado empezaría a apuñalarle con el picayelos, luego con un cuchillo degollaría su cabeza y cometería actos de necrofilia y canibalismo. Incluso luego corta un trozo de carne del cadáver y se lo da de comer a un perro, como se deshizo del cuerpo. El torso sería encontrado en un basurero dentro de una maleta. Y en cuanto a sus manos y sus pies, hay una historia detrás. Luca envía la mano izquierda hacia el partido liberal de Ottawa. Envía uno de sus pies hacia el partido conservador de Ottawa. Las manos y pies restantes los manda a dos escuelas primarias de Vancouver. La mano y el pie que fue enviado a los partidos políticos, ambos tenían un mensaje o una amenaza. La cabeza de Jung Lin fue hallada en un parque de Montreal. Debido al hallazgo de las partes de cuerpo desmembradas, de las notas y amenazas, y sobre todo el vídeo, se activó la alerta roja de la Interpol, por lo que Luca era buscado casi mundialmente. Luca huye a Francia el día 26 o 28 de mayo. La policía parisina estaba en su búsqueda por París, ya que unas cámaras de seguridad lograron captarlo en un hotel y en un bar. Pero la policía simplemente encuentra una bolsa de la compañía de vuelo que había utilizado y unas revistas porno. El 4 de junio es detenido en Berlín en un cibercafé. El dependiente llama a las autoridades después de cederle un ordenador a Luca. Cuando fue sorprendido por la policía, Luca estaba investigando sobre sí mismo, sobre las noticias que habrían salido de última hora. Al ser detenido, Luca simplemente dijo, Me habéis pillado. Durante su juicio, Luca pasó 30 días en un hospital psiquiátrico donde se sometió a diversas pruebas. Su abogado le presionó para que confesara que sufre enfermedades mentales, para que pudiera ser declarado criminalmente no responsable. Pero Luca se negaba. Fue su propio abogado el que tuvo que alegar que Luca oía voces y que sufría esquizofrenia. En diciembre del 2014, fue declarado culpable de cinco cargos, entre los que destacan el asesinato en primer grado y el cometer humillación sobre un cuerpo. Se le condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Actualmente está casado con un preso que se llama Anthony Collin. Aún hoy en día alega que no sufre ninguna enfermedad mental y que no toman los medicamentos que debería de tomar. Que está haciendo una vida saludable y responsable en prisión. En 2018, su madre junto a Brian Whitney sacan un libro que se llama Mi hijo el asesino. Una familiar con la que cortó relación describiría a Luca como una bomba que puede estallar en cualquier momento. Lo describiría como lo que se conoce como una persona loca. Una persona que crea mentiras y se las acaba creyendo y las convierte en hechos en su mente. Luca es ese tipo de personas que sienten una frustración y rencor profundos. Esas personas que se encierran a ver televisión, internet, películas con las que alimentar su pequeño mundo. Son tan narcisistas que exigen atención al punto de volverse adictos a ella. Buscan una forma de demostrar al mundo el mal que sufren y la superioridad que tienen ellos sobre la sociedad. Se idolatran a sí mismos detrás del canibalismo hacia Yunlin y del envío de sus partes desmembradas. Se esconde un complejo de notoriedad y superioridad. Dentro de sus tendencias narcisistas cabe destacar que Luca se había sometido a varias cirugías estéticas para parecerse a James Dean y creó más de 70 cuentas de Facebook de las cuales unas cuantas eran para hacerse pasar por fans suyos. Fans de Luca Rocco más Nora. En 2019 Netflix nos trae un pedazo de documental Don't Mess With Cats. Cuentan muy en detalle cómo fue la búsqueda y captura de Luca. Todo sobre sus vídeos. Aparece también su madre. Está bastante bien detallado y lo recomiendo un montón. Y si no lo has visto, pues tienes que ir a verlo. Aunque no es apto para gente sensible. Bien, ya he acabado el vídeo. Puedes suscribirte, darle like, seguirme en Instagram. Que suba putifotos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo.